Y los invitamos a conocer lo que será noticia esta semana. Será noticia en Santander el balance de infractores que brindarán las autoridades por violar el toque de queda que rige en el departamento y que busca mitigar la curva de contagios de coronavirus. La Policía Nacional hace un llamado para evitar, colocar en riesgo la vida y evitar este tipo de actividades turísticas por cuanto afectan no solamente las medidas de protección en esta época de pandemia, sino también que representan un peligro inminente contra la vida y la salud de las personas. También será noticia la alerta en los centros penitenciarios de Santander. Luego de que confirmaran cinco nuevos casos de coronavirus en la cárcel modelo de Bucaramanga, las autoridades sanitarias en las próximas semanas realizarían pruebas rápidas de COVID a los internos. Hace más de cuatro meses los internos no reciben visitas de familiares ni de abogados. Ese es el gran problema. Los guardianes son los que están trayendo y llevando ese virus a nuestras cárceles y también obviamente a su familia. El INPEC como tal yo considero que no es responsable de la llegada del virus, pues obviamente era algo que inevitablemente iba a pasar. Lo que sí es responsable es que no ha tenido un manejo cierto de los protocolos de seguridad. Y también será noticia los nuevos pasos para la reapertura del transporte municipal en los municipios de Santander luego de que el gobierno nacional autorizara el transporte terrestre en municipios no COVID.